Música Bienvenidos a un nuevo video aquí en las Atakan Plays Hoy estamos en High Pizzle Vamos a jugar a Counter Strike Si, si, Counter Strike Lo mejor del mundo Vamos a jugar en Minecraft Bueno, volvemos con nuestros capitulinas de siempre De Counter Strike en Minecraft Así que espero que os divierta Y nos vemos ahora Bueno, ya hemos empezado Esperemos ganar Aquí empieza la partidita Habéis visto ya la dirección Nuestra reclamación de dinero y todo Y hay que matar Así que equipo rojo hay que ganar Lock Knight, como dice Nos disparan, nos disparan Rocotirador ¿Dónde hay enemigo? ¿Dónde? 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 Nos disparan, nos disparan Rocotirador es en la derecha Están arrasando Por aquí, por aquí Ha tenido que estar el enemigo El enemigo está por aquí Por aquí tiene que estar el enemigo Por algún lado El enemigo, el enemigo Muy bien, muy bien, muy bien Somos los mejores Venga, vamos Vamos Sí, sí, sí Somos los mejores Venga Elimina a este Este es el último Este es el último El de aquí Uno contra uno ¿Quién ganará? Pues el equipo rojo, claro Si no, ¿Quién? No, 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 no Granagi Granagi No, no, no Vamos, vamos Muy bien, muy bien Compañero Como te llamas No sé Vale, se llama A ver Así que Vamos ganando A ver si he encontrado algo Esta MP Esta, esta MP5 Vamos a escuchar la música Vamos 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 A por ellos A por ellos Que no caben Que no queda ninguno vivo Que no quede ninguno Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Recotirador Lévame Al suelo Vale Para ti Tienen que estar Cupe, esto está Esto está en racha Me han dicho ¿No? Ese de ahí Juego, eh Se cargó todo Todo ser Mira, mira Se lo pone ahí Se ha cargado Todo ser Esto es Cachondeo O No, no se puede decir Más cachondeo Vamos con una K Que este ya Encima es que somos 6 contra 8 En vez de 7 Contra 7 Esto está mal De hecho Adiós No, no Adiós Adiós Nuestro Companeo Jope Nos han hecho La 340 Ha aparecido uno Por ahí O sea Imagínate Si nos han hecho La 340 Hay que hacerles La 340 Estuve para ahí Y voy por ahí Y nos rodeamos Vamos, vamos 340 La 340 Cuidadilla 340 Cuidado 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 Que son 8 contra 4 Me han hecho la 3-2 No tengo dinero Ah, pues con pistola Y con cuchillo, claro Ah, me han cambiado de equipo Pero aún así Es que vamos muy mal, 8 contra 5 Es muy malísimo y encima me pone fuego este Es que... Tendré que dar la vuelta ahí Voy solito, voy solito porque me han rodeado Ah, no, que eso nos pasa todo Joder, que paliza nos pega Es que, claro, si tú vienes 500 contra 1 Pues es lógico que pierdas ¿O no? Vamos con la escopeta Vamos a probar esta arma Esta vez no tenés fuego Por favor Perdón Perdón Estarían todos en grupo Todos en grupo, los 8 Yo que les quería hacer la 13-40 ¿Dónde han puesto la bomba estos? ¿Lo han puesto aquí? Oh, pelo rojo Los que son más Que la polio Me han perdido Madre mía Madre mía Qué malos son los de mi equipo Que no hacen la 13-40 De verdad De verdad, eh De verdad De verdad, eh Vosotros ¿Veis como son de malísimos todos? Son malísimos, de verdad Bueno ¿Os ha gustado el vídeo? Pues dale like, suscríbete y comenta Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video